Hola, bienvenidos a mi canal Natimusica Especial y vamos a hablar sobre la naturaleza. Este es mi proyecto que es frijoles y alberjas. Aquí ya empezaron a germinar y salieron sus raícitas. Lo mismo con los frijoles. Aquí están. Aquí. Y cuando las pusimos, las empezamos a poner. Ellas fue el 15 de julio de 2020, un miércoles. Y les voy a decir los materiales. Primero, necesitamos algodón. ¿Dónde ponerlas? Las alberjas antes las tenía aquí, pero era como muy grande, entonces las puse aquí, las pasé acá. Y necesitamos también dónde ponerlas. Las algodón, agua y las semillas. Y tenemos que cuidarlas muy bien para que ellas estén sanas. Y ningún bicho se las come. Es así, tenemos que estar pendientes y tenemos que también estar pendientes de que les dé sol. Ahorita no tienen sol porque ya es como atardeciendo, ya está haciendo como tardecita. Entonces ya les voy a pasar a que les dé sol. Ya aquí están recibiendo sol. Y así van. Y en el próximo video les haré ya su crecimiento, cómo van y todo. Aquí están mis alberjas. Y mis frijoles. Chao, espero que les haya gustado este video. Por favor suscríbanse y denle like. Chau. 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 Chau.